Muy bien, acá nos encontramos con Alejo Garro, reciente campeón de Estados Unidos, novena categoría. Bueno Alejo, antes que nada, felicitaciones y contanos un poquito de este torneo. Bueno, muchas gracias primero. La verdad fue duro, la final fue durísima. El primer set estuve bien, el segundo fue bastante duro y el torneo en general fue al segundo gran slam. Hay bastantes que se anotan y fue bastante complicado, pero bueno, por suerte pude ganar. ¿Te acordás cómo fue ronda por ronda al rival que fuiste venciendo? La verdad no, sí te digo, porque estuve jugando varios torneos y se me mezclan. La verdad que no me acuerdo, pero sí que sé que fue duro porque los gran slams se anotan bastante y es que son complicados. Muy bien Alejo, ¿a qué le vamos a dedicar este título? Bueno, primero a mi mujer, a mi nena, que me bancan siempre para venir a jugar. A mi cuñado, Cristian, que fue el que me insistió para que me anote a jugar, que yo no tenía confianza, pero él me insistió. A mis amigos que me vinieron a ver, a Rubén y a Marcelo. Y bueno, a ustedes por dejarme jugar y la verdad que organizan muy bien los torneos, aunque no me dejen jugar al máster. Pero bueno, me hubiera gustado jugar y hace 20 días me dijeron que no lo podía jugar. Pero bueno, igual la verdad que la organización, buenísima. Bueno Alejo, nuevamente felicitaciones y vamos por más. Vale, gracias.